Me gusta mi reggae Embreví, dile, cuando yo la vi Que si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, man arriba porque te ves bien Estás dura, mamacita tú te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel Estás dura, dímelo como es que es Estás dura, yo tengo un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nada de 20, pues mira su caíle Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes buenos aires Estás poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, de eso que estás hermosa Te estoy en mi cama y te pongo a las esposas Tú tienes el toque, toque Miren el material, edición especial Tú tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, baby No sé por qué tú estás dura conmigo Sé que tú quieres castigo Que te lo haga hasta que salga el sol Baby, porque tú te haces a la dura conmigo Sé que tú me buscaste porque yo te guste Así que baby, no te hagas conmigo a la dura Me gusta cómo mueves ese pan, pan, pan Mi mente máquina en un plan, plan, plan Si me dejes de culpar, le doy pan, pan ¿Cuál es tu receta? Está pa' comentarla bien Me gusta cómo mueves ese pan, pan, pan Mi mente máquina en un plan, plan, plan Si me dejes de culpar, le doy pan, pan Baby, tú eres una belleza Y yo te tumbo Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludos a toda la nena que paraliza en la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número, va a estar contigo un detalle Tú tienes el toque, toque Miren el material, he visto en especial Tú tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Cuando yo la vi Y que si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Baby, porque tú estás conmigo, Turán Sé que tú quieres conmigo Levanta la mano y no me digas que no Sé que tú quieres conmigo Tú te fuiste con él Pero no te sientes bien con él Baby, conmigo, vente Estamos solos tú y yo en la habitación No perdamos más el tiempo Tú tienes miedo de él Que se entere él De lo que tú y yo vamos a hacer Esta noche Baby, estamos en la habitación ¿A qué le puedes temer? Estamos solos tú y yo Muévelo, hacelo, como a mí me encanta Así que me encanta Tú haz pimienta Como tú te vuelves yoca Con esa ropa Tú me provoca El Freddy Niki Ma Freddy El que canta reggaetón Para el mundo entero Oh, oh Freddy El Freddy